¿Qué pasa con Paul Stanley? Y es que el conductor se está preparando para lucir espectacular en las fiestas navideñas por lo que invitó a las cámaras del matutino para que vieran cómo le aplicaron el procedimiento. En el vídeo se puede ver cómo el doctor aplica en zonas específicas el ácido y alurónico en el rostro de Paul quien confesó que las agujas le dan miedo pero dejó en claro que la belleza duele. Mientras tanto sus compañeros del foro quedaron maravillados por cómo lució el rostro de Paul el cual quedó más espectacular y joven. Por su parte usuarios que miraron la grabación no estuvieron de acuerdo en que los artistas apliquen en su rostro sustancias que en algún futuro puedan alterar su rostro debido a la vanidad. En esta nota, Paul Stanley programa hoy.